Buenas a todos gente, aquí en otro video, en este episodio vamos a hacer algunas cosas relacionadas con la misión En el anterior capítulo dije que íbamos a hacer una misión hoy Y de eso se va a tratar principalmente el video, supongo que va a estar chido porque siempre está genial lo que es relacionado con la historia Y pues no hice nada más con la casa pero después planeo, como dije, quitar todo esto, planeo hacer como una explanada para acá Y pues en mi opinión la casa quedó bastante bonita, quedó muy bonita de hecho para mí Es que me dicen que está fea, me dijeron que está fea, que es muy chiquita y que está fea Pero para mí es hermosa, es como, es mi creación, ¿sabes? Es como cuando una madre dice que su hijo es hermoso cuando no lo es Señor, aquí está, vamos a hablar con este buen señor Dice Hola, Talenguar Investigamos la cueva y encontramos mucha información Al parecer no derrotaste al hombre misterioso Solo destruiste una esencia de él Creemos que es de otra época O de otro mundo No sabemos todavía que quiere de nosotros Pero la energía que destruiste contenía algún poder muy fuerte Y seguro esa fue la razón por qué explotó cuando lo tocaste Y ahora hay más criaturas extrañas Que no son de este mundo Provocado por esa explosión Seguiré investigando y te diré También sé que tu batalla con él fue algo difícil Así que necesitarás una mejor arma Encontramos un templo antiguo con varias reliquias Creemos que tiene los planos de unas armas antiguas muy poderosas Que te ayudará a derrotar a cualquier enemigo Esta es la ubicación Y recuerda Ve preparado Ok Se oye potente, se oye muy potente Realmente Creo que Las cosas se van a poner muy duras por el momento Aunque sinceramente hasta el momento No he visto ninguna de esas criaturas Pero Tiene mucha razón Debemos Debemos Fortalecernos Porque Imagínate que Traiga orcos más fuertes ¿Sabes? No solo las cosas se van a poner más duras O O O que venga O que venga Más fuerte ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que Puede que traiga muchísimas cosas Puede que traiga muchísimas cosas Imagínate Es que Podría traer Es que O sea, tú piensa Tú piensa Si es de otra época Y no lo matamos Va a regresar Oye Al menos de que se haya cagado Él supo Pero Puede que Si son de otra época Puede que sean cosas Que ni siquiera nos imaginemos ¿Sabes? Porque nosotros Estamos en muy alejados De eso ¿Qué tal? Por eso tenemos que prepararnos Tenemos que Tener el mejor armamento Las mejores cosas Tenemos que tener Las mejores herramientas Que podamos tener En este momento Y si tenemos que ir al templo A conseguir eso ahí Yo digo que vayamos Pues vamos Es que Ahora Además Dice que Dice que Dice que Dice que Tiene planos muy poderosos Imagínate ¿Qué serán? Si dice que Serán armas muy poderosas ¿Qué será eso? Yo quiero una espada Quiero una espada poderosa Es una espada poderosa Es una espada Es una espada Es una espada Pues claro Es un tema Venga Vámonos 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 ¿Para dónde está el lugar? Ah, para allá Está para allá Vámonos Achis, ¿Dónde está la puerta? No lo sé Buscala ¿Dónde? Prosigamos Prosigamos Estamos cerca ya, ¿no? ¿Pues no? Ah, sí Ya estamos cerca Ya estamos cerca Ya estamos llegando Ya estamos llegando Voy a sacar mi Master Espada Es más Voy a poner Ah, ya tengo Vale Voy a llevar El Totten en la mano Y mi espadita Ah Vale, vale Vamos, vamos, vamos Llevas el Totten en la mano Porque tienes miedo Ah No, no sabes ¿Por qué llevo el Totten en la mano? Porque soy un tipo Precadito ¿Eh? Por eso Y porque vamos a ir a un templo ¿Y sabes qué es lo que pasa en los templos? ¿Nunca has visto Jumanji? ¿Eh? ¿Nunca has visto Jumanji? En los templos Jumanji Sobrevive por casualidad Por la obra De Por una obra divina Por eso hay que llevar el Totten Ya Uf Llegamos Al hermoso Templo Oye, ¿qué? Es que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito Es muy bonito A ver, a ver Me voy a subir aquí Me voy a subir aquí Quiero verlo Quiero verlo Es muy bueno este templo, ¿eh? Oye Es como ¿Qué? Pero como que Hace Desde hace cuántos años Estaba en este templo Se ve acabado Pero se ve Como que No lleva mucho Pues no lo sé A ver Realmente se ve Que está abandonado O sea Eso es lógico Se ve abandonado La cosa es que No es normal Encontrarte un templo, ¿sabes? Sí Así que ¿Y si no es de este mundo? Es posible, ¿eh? No lo sé, no lo sé No lo sé Podría no serlo, ¿eh? Podría no serlo Pero se ve abandonado Pues se ve muy abandonado Pero si ahí dentro Hay algo que nos puede hacer más fuerte Yo creo Que es un reto Que quiero Que quiero lograr Puede que nos estemos Puede que estemos adentrándonos En nuestra propia muerte Pero de igual manera Jalo Es como Puede ser que muramos Pero moriremos Con estilo Como de un tinero, ¿sabes? Exacto Con estilo Con estilo Así que No sabemos Qué nos puede esperar adentro Pero eso es lo emocionante No saber Vamos a hacer un choque Y la recompensa Más que nada Vamos a hacer un choque de escudos Antes de morir ¡Choque de escudos! ¡Choque de escudos! Seguimos, seguimos Voy a usar mi espada de piedra, ¿eh? No, amigo Esto se ve muy abandonado ¿Eh? Hay arañas, ¿eh? Hay arañas ¿Tiene veneno? ¿Tiene veneno? Vamos, vamos, vamos Pégale, pégale, pégale Se puede, se puede, se puede Arañas debiluchas Arañas debiluchas Son fuertes Pero en la familia Lo es más Oye, oye, oye No, pero Pero si son fuertes, ¿eh? Ya me quitaron la mitad de la vida, ¿eh? Con la gracia Me están quitando la mitad de la vida ¡Ey, ey! Espera, espera, espera Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Me voy a curar Cúbrame Vale O sea, veo como mi vida baja constante Es como que Sí, es un poco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me asusté con esa Me quedé Me quedé 13 de vida Me asusté con esa Y tengo 90, ¿sabes? Me asusté con esa araña Que venía detrás ¿Se cuenta que volteé? Yo como ¡Oh, no! Me senté como ¿Tú viste las películas esas En las que hay un zombie? En el último segundo Cuando vas a morir Exacto Es como las películas Sí, es cariño Las películas esas Donde Donde hay un zombie detrás Y el otro golpea Golpea Y se piensa Que lo va a atacar a uno Pero no es el monstruo Que está detrás Así todo peliculero Así es, cariño Yo siempre te protejo No te preocupes Sigamos, sigamos Mierda, te lo juro Que me asustaron No me esperas Que va a haber más arañas Hay todavía bastantes Te das cuenta Hay que tener mucho cuidado Espera, espera, espera Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado ¿Te das cuenta? Sí que pegan Sí que pegan bastante No importa que tengas escudo De igual manera te tiran Cuidado, cuidado Voy a borrar Espera, espera Voy a borrarme Pégale, pégale, pégale Pégale ¿Qué dijiste? Que aunque tengas escudo ¿Qué? El escudo no los bloquea El escudo no sirve de nada Contra estas cosas No lo sé Yo no lo estoy usando La verdad Aparte, bueno Yo creo que estás bastante desnudo En muchas partes de tu cuerpo Así que Que te muerde una araña Entre esos escudos ¿Sabes? Entre esos huesos No creo que sea complicado Para la araña Hay muchísimas, ¿eh? Hay que tener cuidado Ay, 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 ay ¡Cuál es ahí! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Dios mío! Estas arañas son peligrosas, ¿eh? No es tanto por el daño Sino por el veneno ¿Te tiraron? ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! Por favor, te lo pido Amigo Me está persiguiendo una araña A ver Si yo no te puedo ayudar, amigo Sí Ayúdame, por favor ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto! Se supone Se supone Que esto iba a ser glorioso ¿Sabes? Nos volviamos juntos como hermanos Se supone Se supone No Se supone Que teníamos que llegar No le voy a morir, hermano ¡Ayúdame! 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 No te muriste, ¿verdad? No Bien Hay que usar las antochas, ¿eh? Porque ya no veo nada Ya no me cae Ya dañan, ¿verdad? Ay, triste mente Pobrecito Creo que te vas a morir acá Sí, el de más probable Pues hay que bajar de poco a poco, ¿eh? Voy a llevar la antorcha Te compro comida Uy No, no te voy a pagar ¿Qué tal? ¿Cómo crees que te voy a dar comida acá? Te voy a... Te compro Estás en un momento crítico ¿Cuánto me vas a pagar? 12 monedas y... Esto Esto es lo que tengo Amigo Esto es lo que tengo Qué pobre Tomy estás Pobrecito Es lo que te voy a dar Por tu dinero ¿Qué te parece? Gracias Utilízalo Lo mejor que puedas Hay más arañas Hay más arañas Espera, espera, espera Voy a esperar la flecha A ver Perfecto, perfecto, perfecto Creo que no puede subir No, no puede subir Oye, pero están duras las arañas No veo nada No veo nada No veo nada Oye, oye Mira aquí, mira aquí Mira aquí ¿Tienes flechas? Eh ¿Y esa antorcha? ¿Fue tuyo o fue mi? Sí, la tiré yo La tiré para que vea Ah Ya ves Espérate, espérate Espérate Inteligencia No tengo ¿Tienes arco? No tengo arco ¿Tienes arco? No, no tengo ¿Y tienes flecha? No tengo Antoriniflexia Tú con esa pobreza, hermano ¿En serio? Es que luchar contigo Es como Es como perder la vida Liberal Es como Te arriesgas a A perder la vida Porque nunca tienes Al menos Tengo ingenio Tire el antorcha Yo veía Yo veía O sea Las arañas Tienen ojos Que brillan Está bien Me lo voy a dar O sea Literal Puedo ver las arañas Aunque esté oscuro Pero bueno Está bien Vamos a matar Estas arañas Perfecto 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 ¿Qué? ¿Hay más arañas Aparte de esas? ¿De estas dos? Ah, pues no veo Más nombres Perfecto Entonces vamos a bajar Cuando termine la testa Bueno, no veo Más ojos brillantes Uno Uno Dos Tres Oye, sí Sí hay más 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 Ah, bueno Soy la y una más Hola, arañita Esta no se mueve Esta no se mueve Esta creo que está Traumada Esta Recogiste mi antorcha ¿Me la das? No No, no Dame mi espada Por favor A cambio de mi antorcha Dame la espada Ya no pensaré Dame mi antorcha Perfecto Mano Yo no sé Si esto es de otra época o no Pero sí sé Que esto se ve muy abandonado Hay zombies Hay zombies acá ¿Dónde? 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 Aquí, 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 aquí Por la escalera Por la escalera Estoy subiendo No, es para abajo Es para abajo Hay una escalera Que va para abajo Los estoy matando acá Pero me están envenenando Ya voy Estoy aquí, estoy aquí Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa 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 Tú que tienes el escudo Ahí, ahí Yo le pego, yo le pego Perfecto Tú vas a hacer mi escudo Ya que yo tengo la torcha Ey, hay un pajarito aquí Mira, mira aquí abajo Mira aquí abajo Hola pajarito Mierda, hay más arañas Más arañas también Bueno, yo digo que arcos Voy a meter aquí con flechazo Hasta que me quede sin flecha Porque Oye, 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 oye Tengo 11 flechas ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que eso significa? Que vamos a tener que darles A Espadazos Sí hermano Tengo solo Bueno, yo tengo menos ya Voy a intentar matar A uno que sea Y aquí ya no hay más ¿Qué pasa? ¿Te rendiste? Ah, maté la mayoría Pero me quedé sin vida Ven acá Ven acá, arañita Ven acá Vale Vale Ya, 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 ya Yo lo maté, yo lo maté Creo que ya no hay más Ya no hay más Estoy escuchando algo ¿No lo escuchas? ¿Lo escuchas? Escucho zombies ¿Lo escuchas? ¿O algo así? Sí, son zombies Eso no es un zombie hermano Si eso es un zombie Tiene que medir 40 metros Por lo menos Ah, es verdad Eso suena a ballena Vamos a bajar ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Suena como algo muy raro A ver Estamos bajando Aquí hay más, ¿eh? Min Se escucha muy raro eso ¿Qué es eso, bro? Te lo juro Me está dando el calor frío Muévete, muévete, muévete Pega tú, pega tú, pega tú Voy a curarme, voy a curarme Pega, pega Pega, pega, pega No, voy a ver Ya está Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios ¿Qué f*** es eso? Tata Uy, te lo juro Me asustó También, no lo haces Salió corriendo aquí Y lanzó bombas O algo así Hay algo aquí, ¿eh? Hay algo ahí, bro Hay algo ahí, hermano Y es muy grande Acércate Y no es una polla Acércate, acércate Acércate, acércate Pégate, pégate, pégate Oh, sí Lo maté, lo maté, lo maté ¿Lo mataste? Sí Me dio un diamante Me dio seis diamantes Me dio seis diamantes ¿Qué es eso? ¿Cuánto te dio? Seis diamantes ¿Qué te dio? Me dio seis diamantes Seis diamantes Dame la mitad Yo lo maté Yo lo maté Dame la mitad Dame la mitad No me vas a dar la mitad ¿Seguro? Ya, llegamos Si me gusta Llegamos aquí Uy, diamantes, hermano Oye Este templo me gusta Creo, creo No me What the fuck A ver, a ver Seguimos, seguimos, seguimos Lo que sea que fuera No fue rival Contra mis puños Lo maté a puñetazos Como todo buen hombre Pero casi nos mata, ¿eh? Nos hizo buen daño A pesar de que era Trabajo Un zombie Un zombie Un zombie Un zombie alante Bueno, que terrorífico Cuando vienen Pero todo se ve oscuro Pero ves el zombie llegando ¿Sabes? Sí A ver, voy detrás de ti Vete detrás de ti Ustedes en el escudo Corre, atrás, atrás, atrás Un zombie Bien, bien Vienen muchos Vienen muchos Vienen muchos Pero se puede Se puede Se puede Perfecto Voy arriba Voy adelante con escudo Voy adelante con escudo Todo al hombre Vale, vale, vale Ve, ve delante, ve delante Y ahí así agachado Es un laberinto esto Sí Tiene pinta de ser un laberinto Pero mira el mapa Mira el mapa Se ve en el mapa Se ve en el mapa Yo no veo nada en el mapa Yo solamente veo un montón De cositas rojas Yo sí lo veo A ver Yo no veo nada, eh Ay Dios Ay, un zombie, un zombie, un zombie Voy a pelear con la guerra acá adentro, eh A ver, yo te guío A ver ¿De dónde vamos? Yo te guío Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Ven, 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 ven Acá lo veo, acá lo veo Es por aquí, es por aquí Bueno, no, ven, ven Ven tú delante, ven Ven por aquí Ven por ese lado Sigue, sigue, sigue ¿Ves algo? No, no veo nada Aquí hay un zombie Pero vamos a ir de este lado Hay que ir hasta el otro lado Supongo Aquí no hay nada Vámonos por el otro lado ¿Estás cerrado? Oye, mira esto, mira esto No estás hablando, eh Por si estás hablando Sube aquí, sube aquí, sube aquí Dio, eh, vino una araña, vino una araña Ves Ahora, ahora, ahora Tengo mi ingenio, pan Ah, qué ingenio ¿De qué es esto? ¿Eso es por qué está abandonado esto? Sí Ya ¿Qué es tu pan? Algo me está envenenando ¿Qué te mató a esta araña? Me molesta Una araña, ven Bro, el veneno de las arañas es potente, eh Es que tiene mucho cuidado con el veneno, eh Vamos a seguir por acá A ver si encontramos la salida Ey, ayúdame, ayúdame, ayúdame Va, va, va Comper, comer ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Estás bien? Yo sí estoy bien ¿Esto es un zombie? Sí, esto es un zombie Aquí otra araña Me caí, me caí, me caí Me caí, me caí, me caí Me caí Vamos a matar, me vamos a matar Me tiré contigo, me tiré contigo Me tiré contigo, me tiré contigo Me estoy cubriéndote la espalda Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me tiré contigo Me estoy cubriéndote la espalda Por aquí no está la salida, eh No Aquí hay un bloque Igual podemos hacer esto Sí, trepa, trepa, trepa Solo trepa, trepa, trepa Por aquí, por aquí, por aquí Mira, mira, por aquí, por aquí Pero vete tú adelante Sé mi escudo, sé mi escudo Tengo poca vida y poca comida Yo tengo poca también Tengo solo 20 Hay que distribuirnos bien la comida y todo, eh Esto se ve como una cueva normal Sí Ah, no, mira, mira, mira Ahí hay algo ¿Dónde? Allá, en fondo Sigue, 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 sigue Ay, Dios, no, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Cuidado, cuidado, cuidado Una trampa, una trampa, una trampa Es una trampa, es una trampa Me dio carbón A mí también Y me dio descomposición Mira, mira, mira Alumbra aquí, mira, mira, mira lo que hay ahí Ah, aparecieron más, aparecieron más Mátalo, mátalo, mátalo Pero cúbrete, cúbrete No me quites mucha vida Uy, mi madre, siguen apareciendo No toques eso, es que no toques eso No toques eso que está enfrente Ahí hay un, hay un hilo Ay, Dios Adiós No, no hay más No, dije que tengo una arrojadiza Mira esto Camina, camina Voy detrás de ti Dios mío, es enorme este lugar Alumbra, alumbra, alumbra Que no veo nada Voy delante de ti, voy delante de ti Wow, una mesa, bro ¿Habrá comida? Comida milenaria Ay, Dios Ah, sí, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasó? Ah, hay otro, hay otro ahí ¿Me pegué? Ven acá, ven acá Hay un bloque de esmeralda ahí Bueno, dos Yo sinceramente esas cosas no las quitaría Recuerda que esto es un templo Y capaz que quitas eso Y aparezcan 40 más Mejor tenemos cuidado Ahí viene otro, ahí viene otro Ahí viene otro, ahí viene otro Cubro, cubro, cubro Le pegué, le pegué, le pegué Lo maté, lo maté Me dio un hueso Ay, Dios mío No, 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 voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no, no demoras, no demoras No te devoras, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre por tu vida, corre Tengo una pierna rota Corre, 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 corre Corre, corre Ay, mi madre Y una cabeza de... Cabeza de dragón Parece que antes esto era la casa de alguien, ¿no? O algo Esto parece... Esto es un palacio, no manches Este templo es... Y si este templo era la casa de... De aquí, o de todas las personas Porque si te das cuenta también había camas, ¿eh? Esto no, más que un templo es un palacio Como estoy diciendo, esto es un... Esto, aquí seguramente hubo una civilización perdida Que no manches, mira Abajo había una mesa gigante para muchas personas Claro, 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 por eso, por eso A ver... Es un templo, como quieras que lo veas Porque la entrada es un templo Pero podría ser que aquí vivían, ¿sabes? A ver... Vamos a bajar, vamos a bajar Y vamos a ver si encontramos algo Oye, ¿por dónde era la salida? No sé No revisamos esta habitación de acá Mira, ve todo adelante A ver si no hay más bichos de esos No Ah, casi Hay cofres, ¿eh? Hay cofres Abre, abre Bueno, no Voy a abrir uno, ¿eh? Tiene... Tengo... ¡Uy! ¡Tiene dinero! ¡Tiene dinero! Pepitas Estas pepitas no sé para qué me va a servir Pero bueno Tinte blanco Pociones de... Tinte blanco Pociones de visión nocturna Y etiquetas para las mascotas Finalmente Bloque de esmeralda Te la acabas de... No Gracias por el bloque de esmeralda No manches Tú me las estás dando a mí Abro... Abro un cofre y te llevas todo lo que hay adentro No manches ¡Uy, etiquetas! ¡Uy! 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 ¡Saltate! ¡Ya, velo yo, ya! Mentira Lo tengo ¡Ay! Sí, es cierto Te lo llevaste tú ¡No te fue! ¡Uf! ¡Libro y pluma! ¿Para qué yo quiero ver un libro y pluma? Todo lo que veas lo agarrabas, ¿eh? No me dejaste nada No, mentira, mentira ¿Cuál mentira? A varios cofes los abrí Dije ¡Ah! Esmeralda Un bloque de esmeralda Inmediatamente lo agarraste tú Como... Como... ¡Uf! Como rapidísimo, ¿eh? Yo mientras lo estaba... ¡Dinero! Mira, mira, mira Mira, mira, mira esto, mira Mira, mira Aquí contiene un mensaje, mira Este contiene un mensaje Tonto Con M ¿Sabes? Con M ¡Ah! Con M Es que no me... No me va la N, tonto Con M ¡Ah! Aquí hay más cofre ¡Tonto! ¡Uy! Esto sí que lo voy a vender Pa, lo voy a vender Todo esto Mira, oro, 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 oro Hay libros Bueno, me los voy a llevar Tal vez los puedo vender yo Esmeraldas Uy, experiencia y todo, pa Esmeralda Amigo, esta gente era rica Por lo menos, ¿eh? Mano, experiencia, pa ¿Quieres un poquito de experiencia conmigo? Ah, mira que rápido Mira que rápido Tú me hiciste lo mismo Me hiciste lo mismo Oye No, yo no te hice nada Había... Había... Churikens Amigo Sí, el Churiken, pa Esta gente yo creo que eran Ay, mi madre, no Esta gente yo creo que eran Asesinos o algo Hay dinero todavía, ¿eh? Estoy ganando bastante dinerito ¿Ah? Uy, qué rápido Tú me haces el aviso Qué rápido No, no es cierto Yo no haría eso ¿Cómo no? Hay más... Hay más cofres Oye, hay un zombie aquí Oye, ¿y sabes lo que había ahí adentro? Mira Ven aquí, ven aquí Ven aquí, júntate Esto nos va a servir de mucho Vamos, vamos, vamos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Perfecto Tenemos Cinco minutos No tenemos mucho Escucho algo, escucho algo Ey, ey, ey Se está... Míralo, míralo 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 Ah, pobrecito Vamos, vamos, vamos Estoy escuchando una... Mira, ahí Allá atrás hay un... Hay esqueletos, allá atrás, ¿eh? Mucha visión nocturna, pero no... Voy a matar a estos Oye, pero sigue... Siguen apareciendo... Ay, ¿tú por qué estás ciego? Siguen... Güey, men Hay muchísimos ahí Hay muchísimos He muerto No me jodas, hermano ¿En serio? ¿Por qué siempre me dejas solo? Ay, amigo Ahora me quedo sin hambre O sea, sin hambre Mira, vamos a hacer algo Vamos a salir Vamos a regresar con comida Porque así no puedo Va, vamos a salir Bien, vamos a salir, vamos a salir Porque así es que no lo vamos a poder, hermano Además tenemos mucho cargamento Tristemente gastamos... Sí, sí, eso sí Hay que dejarlo en casa Guau, todavía... Todavía hay Ay, Dios mío, ¿qué? Todavía hay esqueletos Ah, pero... Zombies Ah, pero aquí no habíamos entrado Sigamos Sí, sí, sigamos Sigamos, sigamos Mira, no puede, no puede venir Porque tiene una cabeza muy grande Megamente Si se agacharan Atrás de ti, yo, atrás de ti Atrás de ti, corriendo Atrás de ti, yo, mío Atrás mío, ¿no? Perfecto Perfecto, perfecto Sigamos, sigamos, sigamos Dios mío Guau, esto es muy emocionante Hay un montón Hay un montón Quiero ver, quiero probar el suricane A ver Ah, sí, es cierto Ah, pero se curan muy rápido Pero se recogen Sí, sí, se curan, creo ¿Se recogen? Sí, se pueden recoger Si lo tiene clavado en el cuerpo Vale, me voy a curar Porque ya tengo poca vida Eh, 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 eh Hay un esqueleto Allá adelante Super grande Yo lo vi Dios mío, qué bonito es este lugar Me gustaría vivir acá Ay, Dios mío Oh, shit, oh, shit Un chiquitito, un chiquitito Pégale, pégale, pégale No puedo Ay, chiquitito ¿Dónde está? Ahí está Uy Se recogió Se recogió Se recogió Se recogió No Voy a ponerlo en el escudo, eh Porque si no Aprovecha ahora Aprovecha Hay que aprovechar a la hora, eh Que tenemos visión nocturna Yo no Tú tienes A mí no me funciona Pues voy a aprovechar Dispararle el shuriken Dispararle el shuriken Tiene más vida Así que vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Ay, mi madre, ay, mi madre Voy a tirar Por cierto, pero se... Bueno, no, no lo voy a tirar Lo voy a tirar Voy a tirar mejor en otro momento Que nos cura los dos Está complicado, eh Está complicado ¿Cómo lo hacemos? Tiene... Es que no sé cómo hacerlo Vamos a ir de poco a poco ¿Puedo? No puedo pegar así Tengo... Vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé cómo, ya sé cómo Ve... Bueno No, si viene caminando para acá Si viene caminando para acá Un poquito, carajo Un poquito Ten cuidado es súper rápido que rara es un copo y vas corriendo mira me dio algo que te dio esto vale supongo que esos son los planos nos damos ahora mira es más vamos a hacer una cosa vamos a ver una vuelta y vamos a ver si encontramos algo de valor ¿qué hay? todavía hay papel iron, iron, tengo iron acá, todo esto lo voy a vender oye como sabes donde están los cofres como que como se los estoy viendo yo no los puedo ver no manches no tienes misión nocturna no pero si te la acabas de poner bueno a mi no me funciona a mi si bro yo lo veo todo lo veo perfectamente todo lo veo perfectamente mira un esqueleto ah mira hay más acá hay más acá no nos dimos cuenta mira están aquí mira están haciendo una reunión ¿ves? no manches están haciendo reuniones tan ricas porque no pudimos ¿qué están haciendo acá ustedes solito aquí juntos? ¿qué estaban haciendo? no bueno gente ah volvimos a casa tenemos ya conseguimos muchísimas cosas conseguimos demasiadas de hecho no se en que cofre los dije pero mira esto de aquí es oro por fin tengo algo en mi por fin tengo algo en mi cofre por fin tengo algo en mi cofre y esos ojos de Denver que no se para que los voy a utilizar pero los tengo y oro pero esto se vende buenísimo en la tienda el metal también se vende bien y las esmeraldas ¿cómo se llama? ya conseguimos los planos conseguimos los planos de las armas y el herrero bueno conseguimos los planos y ya después a ver qué nos dicen de las de eso pero por el momento ya les entregamos los planos estuvo muy emocionante todo lo que pasó hoy así que espero que les haya gustado ya nos veremos en el siguiente capítulo y ¿cómo se llama? y espero que tengan un buen día hasta la próxima